Pero como estan niggas, me gustó mi cuenta Y ya nos encontramos de regreso con nuestro juego llamado Buena Pizza, Gran Pizza, así es En el cual, mas que nada, ya nos encontramos en la sección numero 2 En el cual, recuerden que ahorita con este evento llamado Gran P Bueno, pues mas que nada con esto nosotros vamos a poder estar haciendo Diferentes misiones, diferentes eventos Pero no nomas eso, sino que también han puesto una nueva decoración En el cual, chequense, se llama de madera Que la verdad voy a estar juntando detras de cámaras dinero y diamantes Ver anuncios y todo eso Para que podamos estar comprando diferentes tipos de cosas En el cual, anteriormente había un bug En el cual cuando ustedes querían comprar esto No los dejaba comprar, por lo cual Si ustedes quieren estar comprando algo de esto Ustedes tienen que actualizarlo Hacer una nueva actualización Y también algo de la salsa, creo que también era un bug Que creo que ya también quedó solucionado Y que con esto nosotros ya podemos estar comprando Todos estos materiales, que así como los de oro Bueno, pues ahora son estos de madera Que la verdad le dan su bloque especial Y que yo pienso que próximamente Vamos a poder estar comprando estos nuevos Pues, artículos de madera En el cual nosotros podemos estar utilizando en la cocina Pero más que nada Vamos a estar haciendo la misión O la sesión número día 2 En el cual, yo voy a tratar de hacerlo un poco más Como quien dice, explicado Y más que nada, el poder estar haciendo más detalles Sobre las pizzas Y detrás de cámaras lo vuelvo a repetir Para poder estar juntando la copa de oro Bueno, pues chéquense Ya nos encontramos con la primera persona Que anteriormente, si no han visto los videos anteriores Bueno, pues más que nada Eran 6 personas Puedo pedir una pizza de tofu Con ajo Y al parecer con queso Le vamos a preguntar que Salsa de chile Y salchichas con un poco de caso Pero sin queso O sea, al principio nos decía que con queso Y ahora nos dice sin queso Quiero salchichas, ajo, salsa de chile y tofu Muy bien, al parecer Eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita Y que más que nada nos pone Quiero salsa O que ya más o menos ya entendimos Lo que tenemos que estar haciendo Vamos a poner la salsa de chile Que como les digo Ahorita lo voy a hacer un poco más detallado Para que así ustedes puedan estar Viendo cuáles son los ingredientes Que nosotros debemos estar poniendo Le vamos a poner las salchichas Que tendríamos de este lado Después de esta parte Han puesto nuevos ingredientes Como quien dice Esta nueva salsa de chile Más aparte Las cosas en las cuales Nosotros podemos estar desbloqueando En este juego Que yo pienso que la verdad Le da su toque especial Y al parecer Nos había dicho Que quería con Un poco de ajo Pero la verdad Yo pienso que le vamos a poner A toda esta pizza de aquí Para que mejor le guste Esta pizza que tenemos De este lado Y por último Terminaríamos con el tofu Que recuerden que también Este es un nuevo ingrediente Que han puesto ahorita Aparte de la patata Y algo que se llama Que ahorita me voy a fijar El nombre que tiene Se llama panceta de cerdo Eso es algo también Nuevo que nos han puesto Traten ustedes siempre De estar entregando Esta pizza Cuando tenga Un 80% de felicidad Para que así Ustedes puedan estar Entregando esta pizza Lo más pronto posible Y ganar Pues los puntos Más Pues que podamos Estarnos acercando Hacia la parte Del oro Ok Al parecer Quiere con salsa de carne Es increíble Pero solo si no lleva queso Al parecer Nadie quiere queso Técnicamente Quería decir Berenjenas Con salsa de chile Y salchichas Al parecer Todos quieren eso Por el momento Por lo cual Ahorita lo que vamos A estar poniendo Le ponemos la salsa De chile Y también nos había pedido Este fruto morado Vamos a estar poniendo Esta pizza Y creo que también Había pedido salchichas Ahorita no me fijé Muy bien Vamos a fijarnos Ahorita Muy bien Al parecer Que también quiere salchichas Por lo cual Vamos a estar poniendo De este lado Algo que me fijé Es que no tenemos Los ayudantes Que yo ya he comprado El ayudante de salsa Pero en este caso O en esta parte No podemos estar utilizando Lo bueno es que nos han permitido El poder estar utilizando Para más que nada Pues quedarnos Donde tenemos que estar Poniendo los ingredientes Por lo cual Pues también Esto nos va a estar Ayudando mucho A que podamos estar Avanzando en este juego Recuerda suscribirte A este canal Si aún no lo has hecho Es totalmente gratis Y que más que nada Ayudas mucho A que podamos estar Avanzando Y continuando Con este juego En el cual la verdad Es algo bastante bueno Que nosotros podemos estar Pues avanzando Con este juego Y con estos nuevos concursos Nuevas cosas En las cuales Pues podemos seguir Pues avanzando Ok Lleva pancetta De cerdo Patatas Rengena Pimiento Maíz Y ajo Vamos a poner pista Porque al parecer No me había dicho La salsa Ah ahora si ya nos dice La salsa Por lo cual Es algo bueno Que ya nos haya dicho No nos ha dicho De que salsa Por lo cual Yo le voy a poner Salsa de esta Vamos a fijarnos A ver si quiere queso Ok Ahora si quiere queso Quiero queso Después dice Que quiere pimientos Después de los pimientos El fruto morado Y ya de ahí Ahorita vamos a estar Viendo lo demás Que la verdad Este si nos ha pedido Más inquietes A comparación Del que nosotros Teníamos anteriormente Como les digo Este es un video Para que ustedes Puedan verlo Más explicado Sin que ustedes Tengan que estarlo repitiendo Ni el posiblemente El que ustedes Lo pueden estar haciendo Más rápido Esto lo pueden ver Anotar en un papel Para que así No tengan que estar Viendo el video Al mismo tiempo Que ustedes hacen la pizza Ya ustedes Cuando ya tengan Anotado esto Pues ya lo pueden estar Haciendo tranquilamente Y que más general Ustedes traten De entregarlo Cuando tengan el 80% Para que les de Lo más acercado Posible Que lo máximo Que puedes dar Por puntos Son 200 Que la verdad Dudo que se puedan Juntar 200 Porque eso Sería como entregarlo Al 100% Cuando piden la pizza Por lo cual Creo que eso No se puede Pero pues bueno A lo mejor Y hay algún truco En el cual No conocemos Y al final Nos pide que pongamos La panceta de cerdo En el cual Eso es lo que ponemos De este lado Ya se empieza a enojar El ceño Por lo cual No sé si nosotros Tuviéramos el florero Aquí le diríamos Porque el florero sirve Para cuando le damos La flor Poder estar mejorando El nivel O la parte En el cual Está el señor Y que no se enoje Tanto No sé la verdad Si esto lo podemos Estar haciendo aquí Y que obviamente Le estar poniendo Más con esto Al parecer También le ha gustado Esta pizza de aquí Cada vez se vuelve Más difícil Y me he fijado Porque también Va a depender mucho De que tantas estrellas Nosotros juntemos Que ahorita estamos En estrella de plata O sea que vamos Bastante bien Después vamos a ver El puntaje Que es Tomar una ración Doble de pollo Con pimientos Le vamos a preguntar Que asegúrate de poner Dos pimientos Para acompañar mi pollo Vamos a poner Que son pimientos Pollo, jalapeño Y salsa Ya está Yo pensé que al principio Había pedido Que le pusiéramos Dos pizzas de pimientos Pero no Ya ahorita Ya nos hemos puesto Más explicados Y que más que nada En el otro video No hablé Para que el día de hoy Pudiéramos estar viendo O más bien El video de ayer Pudieran estar viendo Esta parte De este juego En el cual Pues obviamente El anunciar El inicio De este evento Que va a tener Muy buena duración Por el momento Aún no lo han modificado Y que es lo bueno Que tengamos Estos nuevos ingredientes Más también Hay una versión beta Que en el cual Iban a ser seleccionados Solo 50 Y va a ser un video Con estas partes De este juego En el cual Iban a ser novedades Pero una vez se los cuento En el cual Va a ser un nuevo Pues beta Que nosotros podemos estar Visitando Diferentes tipos de pizzerías Así es En el cual Aparte de eso Pues obviamente Solo van a poder estar Siendo seleccionados 50 personas Para de ahí Pues solamente ver Fallos y cosas En las cuales Pues puedan estar Teniendo este juego Para poder estar mejorando Y que más que nada También se viene Un nuevo capítulo Así es El capítulo número 5 Que todo esto Se piensa que va a estar Más que nada Como antes de que Se acabe este año Debe estar terminado Esto por lo cual Próximamente también Por eso voy a la prisa De poder estar Pasando al nivel O capítulo 4 Porque también Pues probablemente Ya se viene Este nuevo capítulo Quiero 3 tesoros De la tierra Y quiero salsa chile Pero no quiero queso Vamos a preguntar ¿Qué? Vamos a poner pista Pimiento, berenjera En salsa de chile Y patatas Ya está No nos ha pedido queso Por lo cual No le vamos a poner queso Si nada más Quería verificar Y que esto sirve Para que nosotros Podemos estar Pues haciendo esto Más tranquilo Nos aprendemos Más o menos Que nosotros Tenemos que estar poniendo Y ya después Podemos estar repitiendo Tranquilamente Este Esta parte De este nivel Que aparte De las misiones Que nosotros Tenemos Cuando el marcador Nos está marcando Que dice Que tenemos que estar Viendo algunos videos Bueno pues Esos videos Nosotros los podemos Estar haciendo Cuando repetimos Dos o tres veces Esas misiones No sirve Para que así Nosotros podamos Estar Haciendo Esas misiones Más también Hay algo nuevo En la tableta En el cual Las misiones Que nosotros Tenemos anteriormente Han mejorado Que yo pienso Que también Ahorita se los voy A estar mostrando Esa parte Ya pues Pimientos Berenjeras Uy ya Por poquito Y casi se me pasa El ponerle las patatas Lo bueno Que aquí las tenemos De este lado Y ya también Esos son nuevos ingredientes La verdad No sé si vayan A quedarse Estos ingredientes O como el aguacate Que subo un tiempo Y luego desapareció Ahorita está disponible Pero si ustedes Juntaron varias semillas Lo van a tener Hasta que se acabe Imagino que después Lo van a estar poniendo Otra vez Si es que repiten El evento anterior También otro evento Que yo pienso Que próximamente Vamos a poder Estar desbloqueando Creo que es El evento De Verano O no Más bien El de otoño El de otoño Es el que se viene Y después Sigue el de invierno Más aparte También el de octubre O sea que la verdad Quedan bastantes Eventos en los cuales Nosotros podemos Estar juntando Ok al parecer Chéquense Las estrellas Que nosotros debimos De haber estado Juntando Mínimo son 800 Como les digo Esto lo vamos a estar Repitiendo detrás De cámaras Para poder estar Juntando este trofeo Y al parecer También chéquense Estos son los Pues como tipo Grados En los cuales Nosotros podemos Estar juntando Para poder seguir De nivel Lo nuevo Es esto En el cual Los desafíos Creo que lo más probable Es que 24 horas Se va a estar Actualizando esto Y nos va a estar Poniendo diferentes Desafíos Bueno pues Hasta aquí El de hoy Espero que os haya gustado Que sea André De lo que os lo comenté Suscríbanse Con este juego Como les digo Detrás de cámaras Voy a tratar De estar haciendo Estas misiones Para poder estar Juntando lo máximo Y nos vemos Yo pienso que Para el siguiente Día de mañana Con la siguiente Sesión número 3 Y después la sesión Número 4 Y que yo pienso Que ahí Nosotros terminaremos Con la parte De este evento Y aproximadamente También seguir Con los videos normales Así que pues nada Nos vemos En el próximo videojuego Chao Chau